...me mezclado y esas cosas. ¿Cuáles son las cartas más importantes de una baraja de póke? Los ases, mira a ver si me sale, mira qué bonito. Joder, así, etc, así, así, y ahí tienes los ases. Y sale. Claro, aquí hay una cuestión... ¿Tú querías los rojos? No. Claro, es que lo que pasa es que nunca me acuerdo de preguntarlo antes. Oye, ya mejor, porque los rojos parecen los negros. Entonces la única solución y la alternativa ya queda es pintarlos así, ¿no? No hay problema. O sea, es que nunca lo sabes. Entonces dices, hostia, sacas al azar, ¿no? Por lo tanto te preguntarás, ¿y los rojos dónde van a estar ahora? Pues bueno, si repetimos la acción anterior, quizá les apaté te va a tener que salir. Y no tengas gusto. Nosotros, vamos a salir. Entonces, bueno, ya que tenemos los cuerdos, ases, vamos a hacer una cosa. Mira, voy a dejar, este va a ser el de mi cuerpo. ¿Vale? Y esto vamos a dejarlo solo. A ver, aquí resalto. Exacto, por ejemplo, por el color igual. Lo voy a poner en un artista aquí. Y las picas. Entonces, el resto de cartas, yo lo que voy a hacer va a ser dejar tres cartas sobre cartas. Vamos a dejar tres cartas, por ejemplo, sobre este, tres cartas sobre este, tres sobre este y tres sobre este. Es un juego muy imaginativo, ¿no? Entonces, partiendo de una cosa. Como las de picas es el más importante, esto vamos a dejarlo boca abajo y con su paquete bien conectado aquí. Porque es el que va a centralizar todas las repuencias. Es el que tiene toda la fuerza. Y los demás son una especie de pequeños hijos de la anterior. Pero fijaros qué cosa más bonita. Mira qué cosa más bonita. Se cogen las de diamantes. Y se le dice que se va a ir a diamantes. Y se va. ¿Cierto? Ya no se ha ido. Pero claro, como conoce el camino, como el comodín, como las conoce el camino, y ya está aquí. Fíjate, donde está las de picas. Es más bonita. Y las de triunas es más sutil. Se deja en el centro las demás, pero vuelto. De forma que el contraste se evidencia. Está ahí. Se va guardando muy poquito, muy poquito, pero está ahí. Le dices que se va y fíjate, ya se fue. Ya no está. Se fue. Pero ¿qué pasa? Que también conoce el camino. Entonces casi como flotando en el aire, invisible, aparece ahí. Bueno, vamos a dejarlo como están los demás. Lo dejamos bien así. Lo vamos con el de corazones, que es precioso. Lo vamos a voltear como el primero. Lo vamos a dejar entre las demás como con el segundo. De forma que hay una carta vuelta que además está entre las otras. Y esa carta vuelta es el... As de corazones. Pero en un instante, fíjate, ya está. Otra carta toma su lugar. Mira, el nueve. Y como el as conoce el camino, casi como el que viene, y ya está aquí, y se la va ya funcionando. Ahí tienes el as de corazones. El as de corazones. El as de corazones. El as de corazones. Ajo a poco. Aplausos.